Muy buenas chicos, soy Pinset, bienvenidos a este breve vídeo en el que os voy a dar una solución alternativa de cómo ganar a varios bosses en Baldur's Gate 3. Ya sabéis que este juego es súper complejo, hay mil formas de pasarse las misiones, de conseguir cumplir los objetivos, y la que yo os propongo ahora es una forma muy rápida y consiste en, como habéis visto hace un momento, lo voy a volver a repetir, pero en este caso fue en mi enfrentamiento contra la saga, que lo iba perdiendo, pues decidí lanzarla al vacío. La verdad es que iba a morir, solo me quedaba un personaje, y gracias a lanzarla al vacío conseguí pasarme esta misión. Es verdad que hay una desventaja, que es que no puedes lootear, pero a cambio, oye, todo es mucho más simple, así que si valoráis los pros y los contras, a lo mejor querréis hacerlo, con este y con más bosses. Os voy a dar tips de cómo hacer esto con los bosses Goblin. Bueno, aquí tenemos a uno de los tres jefes Goblin, tenemos a Mintara, y bueno, tenemos que hablar con ella... Bueno, aquí tenemos a uno de los tres jefes Goblin, tenemos a Mintara, yo intenté matarla directamente, pues, peleando ahora con ella, para evitar la batalla en la arboleda, etcétera, etcétera. No, que hay una gran batalla entre los Goblin, los Zirling, yo quise matarla ya y evitar todo eso. Pero qué pasa, que si empezamos a atacar ahora mismo, pues, el tambor es cierto que lo podemos romper, para que no pidan refuerzos, pero aún así van a llegar refuerzos porque los Goblins gritan, y te van a llegar de todas las otras alas, y te van a venir 10-20 Goblins, es una tarea muy difícil. Y el truco que os voy a enseñar es increíble porque es súper efectivo. Vale, simplemente hablamos con ella, le decimos que sabemos dónde están las boledas, y lo que va a hacer es... Y ahora va a irse. Tenemos que coger a este personaje que tiene bola de fuego, o cualquier otro, y justo cuando está pasando por el puente, hacemos el hechizo... Se ha bogeado, pero realmente se ha caído al vacío. Vale, voy a repetirlo para que sea más claro, ¿no? Pero básicamente rompes el puente, se cae al vacío y se muere. Y hasta ahora ya no hay batalla entre los Goblins y los Zithrin en la arboleda. Y has matado a uno de los tres jefes Goblins. Venga, repetimos, hablamos con ella, le seguimos el rollo. Cambiamos de personaje rápido. Y lo he dicho, preparamos la bola de fuego, nada más pase. Ya está pasando. Bola de fuego. ¡Adiós! Ahí has visto cómo se cae. Es verdad que nos pillan los Goblins, pero no nos atacan, no nos matan. Lo único que dice es, bueno, le pagamos algo de oro, o incluso podríamos tirar un dado para librarnos de esto. Yo prefiero pagar oro. Y ya está. Y no son hostiles, ¿vale? No son ni siquiera hostiles contra nosotros. O sea que la verdad es que me gustó mucho esta forma de acabar con esta jefa Goblin. Luego había otra jefa Goblin, que era la sanadora, entre comillas. Aunque decían que solía hacer más daño que sanar. Que, bueno, que si hablas con ella a solas, te intenta, se supone que te va a hacer una operación en el ojo, le sigues el rollo y al final la pueden matar, o vais a una habitación lejana y la pueden matar fácilmente. Y aquí está el más difícil de todos, ¿no? Porque hemos matado, en este caso ya había matado a dos de los tres jefes Goblins, ¿no? A las dos mujeres, pero nos queda el tipo, el orco, ¿dónde está este? Bueno, el orco no. Este tío, este tío es el más difícil de matar, ¿vale? Porque este tío sí o sí está rodeado de gente y sí o sí va a dar la voz de alarma y no hay forma de matarlo sin llamar la atención, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hice? Os lo voy a enseñar. A ver, esto es mucho más difícil que os salga bien, pero os explico básicamente lo que hice. Entonces, cogí a un personaje solo, lo dividí del resto del grupo, ¿vale? Entré, que en este caso fue a Starion, que lo tengo equipado con un arco y lo que hice fue, me puse esta cabeza porque con esta cabeza te puedes disfrazar de diferentes razas pero no cuela, si te ven, una vez que hayas iniciado las hostilidades, te pillan. O sea que he olvidado, si esto no hace falta. Lo que sí que hice fue, lo equipé con un arco, con varias flechas de estas poderosas y con pociones de velocidad. Y aparte sí que traje esto que va a ser muy útil ahora. Elixir de fuerza de gigante de las colinas. Aumenta tu fuerza 21, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, me subí, aquí abajo está el trono, no sé si se ve, pero bueno, me subí por las escaleras y empecé a tirar flechas. O sea, efectivamente todos se volvieron súper hostiles, pero ya veis que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve personajes hostiles y bueno, y más, y más que van a aparecer. Pero tuve la suerte de que haciendo esta operación, bueno, empezaron a subir, empezaron a venir a por mí. Recordad que el bardo tiene una habilidad que es que corre esta, ¿no? Que corre mucho, o aparte de correr, y bueno, más o menos estaba aquí huyendo de que no me pillasen y justo se da esta situación idónea. Tenemos al jefe enemigo, ¿vale? Entonces aquí, ¿no? O sea, el door drangling este al final con la flecha le hice poquísimo daño. Estábamos en una situación ya bastante perjudicial, pero fijaos, ¿no? Tenemos aquí, tiene una caída no de un piso, sino de dos. No se ve, no se ve todo bien, pero bueno, aquí es donde estaban las arañas. O sea, una caída de dos pisos. Esto la verdad ya es que no os recomiendo tampoco que lo hagáis, porque esto fue un poquito de suerte, pero os lo enseño, ¿no? De cómo solo con un personaje, solo con un personaje, es que es la leche este juego, conseguí matar a este tipo, ¿no? O sea, que lo que hice fue, me voy aquí, me tomo la poción de fuerza, ¿vale? Para poder empujarlo, con más posibilidades de que el tío se vaya al garete, vamos a empujarlo, tenemos un 60%, nada mal, a ver si sale. Me cago en la leche, no ha habido suerte. Pero, a ver, normalmente no recargaría la partida, pero quiero enseñaros cómo es. En mi caso salió la primera, voy a recargarla para que lo veáis. Hacemos lo mismo, fijaos que si empujamos, si la poción de fuerza solo sería un 30% de posibilidades, por eso es importante la poción de fuerza. Empujamos y espero que esta vez sí funcione. Vale, esta vez sí funciona, se cae. Anda, pues mira, no se ha caído donde yo quería. Hay que apuntar mejor. ¿Veis cómo estos planes pueden salir mal? Hay que apuntar mejor, con las prisas no he apuntado bien. Bueno, a ver si a la tercera va la vencida. Nos colocamos un poquito mejor. Nos tomamos el elixir. Vamos a empujar. Queremos asegurarnos esta vez de que sí que caiga. Efectivamente, aquí caen dos plantas. Vamos a ver si sale bien. Salió bien. Pumba. Diario actualizado. Hemos pasado la misión. Y nada, aquí simplemente pues... Habilidad de correr. Vamos a intentar escaparnos... ¿Por dónde nos podríamos ir? Vamos a ver. Agastamos la habilidad. Nos vamos a intentar a ir por aquí. Y realmente aquí sí que me escapé sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ese acabaría el turno. Bueno, ya de aquí saltas aquí. Sigues corriendo. Bla, bla, bla. Sigues corriendo por aquí. Te puedes ir, ¿vale? Sigues corriendo por aquí. En fin. Al final te puedes salir corriendo sin ningún problema. Y hay un momento ya en el que te da la opción de huir. Porque los enemigos están muy al fondo. Bueno, ¿qué os quería decir con este vídeo? ¿Qué os quería explicar con este vídeo? ¿Tenéis que hacer lo que yo he hecho aquí, por ejemplo? No, porque la verdad es que la posibilidad de que éste salga bien, en este caso, para matar a este tío, la verdad es que son pocas. Aquí se alinearon un poco los astros. En el caso de Mintara, en el caso que hemos visto antes de derribar el puente, en ese 100% de las veces sale bien. Entonces, lo que os quiero decir simplemente es que abráis vuestra mente. ¿Vale? Que lanzar, a veces podemos lanzar a los bosses al vacío, sobre todo cuando la cosa está muy complicada y no tienes muy clara tu victoria. Y entonces, aunque tienen a contra de que no vais a poder lootearlos, recomiendo que abráis vuestra mente y que a veces, pues, no, a veces eso, a veces merece la pena. Fijaos, hemos encontrado incluso aquí un cofre, a veces merece la pena lanzarlos al vacío y quitarnos una preocupación de encima, ¿no? Fijaos todo lo que podemos correr gracias a que es un pícaro y nada, ya en el siguiente turno no sale la opción de vivir, ¿vale? Conclusión, mente abierta. Con este juego te puedes pasar, puedes cumplir las misiones de muchas formas y a mí me ha encantado, pues, eso, ¿no? Me está encantando lanzar a los bosses al vacío, ¿no? Porque hace que una cosa súper, súper complicada la puedas superar de una forma relativamente fácil. Bueno, chicos, me despido, espero que os haya parecido muy interesante, nos vemos en el próximo, hasta pronto.